Hola a todos, que gusto compartir con cada uno de ustedes esta presentación. En este video vamos a realizar una descripción sobre la unidad número 2, los temas y las actividades evaluativas que la conforman. Apreciado estudiante, en la unidad 2 denominada tipos de NIF y normatividad nos hemos trazado el siguiente resultado de aprendizaje. Conoce puntualmente cuál es el origen de la necesidad de implementar las NIF y cómo éstas han evolucionado a lo largo del tiempo, ajustándose a la dinámica de nuestro país y tomando como base los estándares internacionales y la legislación colombiana. Ahora, para alcanzar este resultado de aprendizaje, cubriremos los siguientes dos grandes y robustos temas dentro de esta unidad. El primer tema se denomina generalidades de los tres tipos de NIF, y ahí veremos las NIF plenas, las NIF pymes y las NIF para microempresas. El segundo gran tema se denomina normatividad de las NIF y dentro de estos temas trataremos la ley 1314 del 2009, el decreto 2784 de 2012, el decreto 2706 de 2012, el decreto 3022 de 2013, el decreto 1851 de 2013, el decreto 4946 de 2011, el decreto 403 de 2012 y el decreto 1618 de 2012. La segunda parte de este video tiene que ver con la descripción de cada actividad evaluativa que conforma esta unidad. La primera actividad se denomina actividad integral y el tema es guía NIF para pymes. Por medio de esta actividad integral, que agrupa una línea de tiempo, un mapa conceptual, un cuadro comparativo y un ensayo, el estudiante tendrá la posibilidad de hacer uso de varias herramientas para explicar lo aprendido con el material complementario y sacar el mejor provecho del mismo. La segunda actividad, denominada cuadro comparativo, y el tema es grupo 1, grupo 2 y grupo 3 de NIF, el desarrollo de esta actividad le permitirá al estudiante tener una visión más amplia y completa acerca de los diferentes grupos que se han creado para la implementación de las NIF en Colombia. De antemano, les agradezco el permitirme compartir con todos ustedes de esta vivencia educativa y formadora y desde ya estoy a sus órdenes para colaborarles en todo lo que esté a mi alcance. Muchas gracias. 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 Gracias.